Esto pasa, esto pasa, no se dejen, no se dejen, no se dejen Esta pili pili, pili pili, pili pili No quiero, eh, da la vuelta, la vuelta El rey de la noche Uy, no se dejen, no se dejen El rey de la noche, ahí viene, ahí viene A otra mujer, así que hoy no me hagas reproche Cállate, 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 cállate Cállate, no se dejen, eso es un demonio Cállate, cállate, cállate Ay, ay, ay Eso, eso es rico, eso es rico, es rico Pero no podemos cerarnos Nudo, si suerte Tener a querer A otra mujer Se están ganando Uy, se están ganando, ¿qué pasa? No me hagas reproche Tener a querer Therese No vengar Movete Muévete Su vida Muévete Sócate A ti Grat Te lo paso un timonio Te lo paso un timonio